En esa realidad no me puedo ver Y en los septicismos puedo recaer Y en la casualidad levantar de nuevo en el mercado Sin saber que va a pasar, va a pasar Y sé que no fue por querer resolver nada mal No vuelvo a pisar La idea de la situación no lo sé si es que hay Tantas horas sin sabor Pasaré el tiempo y lo escucho Encerrado acá La idea de la situación no le dan sure ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!